Bueno, venimos con novedades. Ya sabíamos que en marzo había salido el DNU 320 que congelaba los alquileres. ¿Recuerdan? Bueno, en estos días ha salido una prórroga de esos alquileres, por lo tanto, siguen congelados los alquileres. Y vuelvo a repetir el significado de congelamiento de alquileres. No es que no le van a cobrar más los alquileres, sino que los alquileres quedan a valores que han sido de marzo. Pero si su alquiler tenía que haber variado en esta etapa, no es que se lo quitan, lo quiero aclarar, sino que eso se le va acumulando para cuando usted pueda abonarlo, cuando termine el DNU, se presenta y lo abona. ¿De qué manera lo puede hacer en efectivo en ese momento? Con un interés que se llama interés compensatorio, que es un interés establecido por el Banco de la Nación Argentina. Nos parece muy importante esto para que le quede claro a aquellos que se encuentran dentro de un contrato de locación cuál es el significado real de congelamiento de alquileres. También en el mismo DNU estaba la previsión de que no se podrían hacer desalojos. Bueno, esta situación también es así. Va a continuar hasta marzo del 2021, donde nuevamente el Estado va a revisar si podemos o no activar todo lo que sea alquileres y, bueno, si lo permite la economía interna. Independientemente de ellos, nosotros de alguna manera en Misiones tenemos una semi-burbuja que nos permite hoy disfrutar de una fuerte demanda de alquileres. Por lo tanto, si usted, vuelvo a repetirle, si usted tiene alquileres disponibles y que están vacíos, no los puede alquilar, diríjase a María Bauer Propiedades, que nosotros tenemos el cliente aguardando. Tenemos una lista impresionante de personas que están buscando inmuebles para alquilar en la ciudad de Posadas. Así que si usted lo tiene, diríjase a nosotros, conversaremos y seguramente rápidamente ese inmueble que usted tiene encontrará el inquilino perfecto.